Esta semana en Deporte Ardoz nos centramos en el debut de Carnicer Torrejón en la Liga Nacional de Fútbol Sala con su derrota ante Fisio Media Manacor. Carnicer Torrejón se estrenaba en una nueva temporada en la División de Honor de Fútbol Sala recibiendo a Fisio Media Manacor recién ascendido en la categoría. Los torrejoneros se pusieron con dos goles a su favor en el marcador. Reaccionó el equipo balear que en el tramo final, a falta de dos minutos, conseguía el empate a dos y en el último minuto conseguía el 2-3 definitivo. La próxima jornada Carnicer Torrejón visita al FC Barcelona. En fútbol, en preferente, la agrupación deportiva Torrejón Club de Fútbol conseguía su primera victoria al imponerse 1-2 en su visita a la agrupación deportiva Fundación. Mientras, las chicas seguían con sus empates, en este caso a cero, ante el Atlético de Málaga. La próxima jornada, las torrejoneras reciben al Huelva en las veredillas. En Liga EVA se estrenaba el baloncesto Torrejón visitando al Real Madrid. Caía derrotado 71-65. El baloncesto Torrejón, en la segunda jornada, debutará ante su público en el Javi Limones, recibiendo a las EFA Estudiantes. En badminton, la segunda jornada de la Liga Nacional de Clubes. El badminton Torrejón-Saglás que haya derrotado en su visita al Soderín Serrinco nada por 5-2. Solo ganaron los individuales Sergio Llopis y Beatriz Corrales. La tercera jornada será el próximo 2 de octubre, recibiendo en el Jorge Garbajosa al Club Badminton Asneves. La próxima jornada, en Deporte Ardoz, nos centraremos en el estreno en el Javi Limones del baloncesto Torrejón, ante las EFA Estudiantes. Gracias.